En este vídeo vamos a hacer un repaso rápido a algunos conocimientos mínimos que necesitas saber sobre Coldin, así que vamos a ver, por ejemplo, cómo se definen variables, cómo se definen funciones, clases... Todo de forma muy rápida para que, viniendo de otro lenguaje, puedas hacer una correlación entre unas cosas y otras y puedas empezar a avanzar de forma rápida. Lo primero que tendríamos que ver dentro de cómo funciona un lenguaje serían las funciones. En Coldin, para definir una función, utilizamos la palabra reservada fun y le ponemos un nombre, por ejemplo, myFan. Luego abrimos paréntesis, por aquí irían los argumentos de entrada y cerramos y abrimos llaves. Todo el contenido que hagamos aquí formará parte de la función. Por ejemplo, podríamos hacer printHello. De hecho, si queremos que una función se pueda ejecutar directamente, porque sea el elemento de entrada de nuestro proyecto, podríamos hacer un main aquí y tendríamos la función main. Vamos a pasar esto aquí para que podamos probar cosas directamente en el terminal. Así que lo voy a ejecutar. Y aquí tenemos hello. ¿Cómo recibe una función argumentos? Por ejemplo, podemos tener una función suma que, dado un a de tipo entero y un b de tipo entero, devuelva un entero. Esta es la forma de definir los argumentos. Siempre se pone el nombre, un dos puntos y el tipo. Tenemos el tipo entero, como tenemos en la mayoría de los lenguajes. Y si queremos definir el valor de retorno, utilizaríamos el dos puntos, que nos define cuál es ese valor de retorno. Y por último, lo único que tendríamos que hacer sería, por ejemplo, return a más b. Si te fijas, no hace falta punto y coma para terminar las líneas. Es algo que en algunos lenguajes es necesario o no. Y aquí podríamos llamar a la función. Para llamar a una función, simplemente el nombre y los argumentos entre paréntesis. Dos y tres. Si ejecutamos esto, nos debería devolver aquí un cinco. ¿Qué ocurre si nosotros no definimos que una función tiene un valor de retorno? Bueno, en Kotlin todas las funciones devuelven algo. Y si no devuelven nada, lo que están devolviendo en realidad es el objeto unit. Que si viene de Java o similares, vendría a ser el equivalente a void. Pero esto es un objeto real, es una instancia. De esta forma, todas las funciones son muy homogéneas porque todas devuelven un valor. Y por tanto, todas se pueden asignar a una variable. Y esto hace que muchas otras funciones del lenguaje funcionen de manera muy natural. Las funciones se pueden escribir de dos formas. Las podemos escribir así, devolviendo el valor. Que esta es la forma habitual de escribirlas, con la palabra reservada return. Pero las podemos escribir como una expresión cuando son así de sencillas. Lo único que tenemos que hacer, la podemos incluso hacer con el id haciendo alt enter. Alt enter. La podemos convertir a expresión body. Y escribirla de esta forma. De tal manera que simplemente igualando la expresión a la función, ya nos devuelve el valor. Para funciones muy sencillas, esto es muy interesante. Además, en este caso, podemos eliminarnos el valor de retorno porque el compilador es capaz de inferirlo. En Coddy muchas veces el compilador será capaz de inferir el tipo y no lo tenemos que escribir nosotros de forma explícita. Muy bien, ya sabemos cómo se escriben las funciones. ¿Cómo se utilizarían variables? Las variables pueden ser de dos tipos, mutables e inmutables. Esto quiere decir que la variable se puede modificar una vez que se ha asignado el valor o que si es inmutable no se puede modificar. Normalmente, haremos todo nuestro código lo más inmutable posible. De hecho, el id te avisará con un warning si estás definiendo algo como mutable y luego no lo modificas. Pero que sepas que existen las dos opciones. Por ejemplo, podemos hacer aquí val result igual a a más b y aquí devolver result. Nuevamente, como el compilador es capaz de inferir el tipo, no lo tenemos que escribir nosotros explícitamente. Podríamos hacerlo, pero normalmente para variables locales no va a ser recomendable, a no ser que la expresión del lado derecho sea muy compleja. Si nosotros ahora intentamos modificar ese resultado y le intentamos poner un 3, nos va a decir que no es posible porque es val, es una variable final y no puede ser reasignada. Si quisiéramos reasignarla, la tendríamos que definir como var. Y de esta forma sí que podemos modificar el valor y devolverlo. Por tanto, esta función ahora mismo, en vez de devolver 5, devolverá este 3. En cuanto a los tipos, ya los irás descubriendo, pero tienes los tipos básicos. Tienes int, long, double, load, string. Incluso desde Coldin 1.4 tienes los tipos sin signo. Es decir, existen los tipos más habituales. Pero una cosa a tener en cuenta con respecto a otros lenguajes, como por ejemplo Java, es que no existen los tipos básicos. En Coldin todo es un objeto y por tanto, una vez más, el lenguaje es mucho más homogéneo porque no tenemos que tener en cuenta si ese tipo es básico o es un objeto, etc. Todo es un objeto en Coldin y todo funciona de la misma manera. ¿Cómo escribiríamos una clase? Por ejemplo, vamos a definir aquí class person. Esto ya de por sí es una clase, una entidad. No necesita tener cuerpo si no va a implementar nada. Y luego, si queremos definir qué argumentos vienen por el constructor, lo haríamos por aquí. Por ejemplo, esta persona puede tener un nombre, name de tipo string y age de tipo int. Ahora ya aquí podríamos crearnos objetos de tipo person. Valp igual a person, que sea John y que tenga edad 20. Si imprimimos esto, obviamente de momento lo único que nos va a mostrar es una referencia. Así que hacemos esto. Vale, esta función vamos a quitarle esta línea de antes. Return a más b. Esto tiene que ser de tipo int. Si lo ejecutamos, veremos que aquí nos está imprimiendo el identificador de ese objeto. El tema es que ahora mismo no estamos guardando estos argumentos que se nos vienen por el constructor en ningún sitio. Para guardarlos, lo que necesitaríamos serían las propiedades. Las propiedades vienen a ser como los campos que hay en otros lenguajes, solo que también definen el getter y el setter. Así que si yo quiero guardar esos argumentos aquí, necesitaría un val name de tipo string y un val age de tipo int. Además, podría tener un bloque init que será el bloque principal del constructor. Para ello, haría this.name igual a name y this.age igual a h. Esto realmente es demasiado complicado para lo que se puede hacer en Coding y se puede simplificar de varias maneras. La primera es que si la asignación es muy simple, la podemos hacer directamente en la property sin necesidad de crearnos el bloque init. Este bloque init vendrá bien cuando necesitemos hacer cosas más complejas cuando se genera el objeto, pero si no, normalmente nos lo podemos evitar y escribir aquí el name y aquí el age. Pero aún así, podemos ir todavía más allá porque si la asignación es directa, como estamos haciendo aquí, que en la property se guarda lo que nos viene por argumento, simplemente podemos marcarlo en el constructor y decirle que esto va a ser una property de tipo val y esto también. Y por tanto, nos podemos ahorrar estas llaves y todo el bloque de código. Nuevamente, si esto es val, podemos acceder a su valor, por ejemplo, print p.name y si lo ejecutamos nos imprimirá ese valor, John, pero no podemos hacer p.p.name igual a Tom, porque esta property es de solo lectura. Si la quisiéramos modificar, tendría que ser de tipo var. Si nosotros quisiéramos que algo fuera privado, porque en Coding todo es público por defecto, necesitamos utilizar la palabra private y de esa forma ya, por ejemplo, aquí no podríamos acceder a p.edge porque esa propiedad es privada. Lo mismo ocurre con las funciones. Si no decimos nada, son públicas por defecto, esta función zoom, yo ahora podría irme a la mina activity y utilizarla, pero si la hago private, solo se va a poder utilizar en este fichero. Y si una función está escrita dentro de una clase y la hacemos private, igualmente solo se va a poder utilizar dentro de esa clase. Otra cosa a tener en cuenta es que tanto las clases como las funciones son cerradas por defecto. Esto quiere decir que no podemos extenderlas. Si, por ejemplo, yo ahora me creo una clase developer que recibe un nombre de tipo string, le quisiera extender the person y decirle que un developer recibe el nombre pero siempre tiene 30 años, de esta forma estaría llamando al constructor de la clase padre y la forma de extender clases utilizando los dos puntos. Implementar interfaces es igual que extender clases con los dos puntos, solo que aquí no estaríamos llamando al constructor de la clase padre. Si yo quiero ahora, por ejemplo, extender the person, lo que necesito es hacer esta clase abierta, porque por defecto es cerrada y no la podemos extender. Lo único que tengo que hacer es aquí decirle que esto es una open class. Si quisiéramos también que algunas de las funciones de esta clase person, si las tuviera, pudieran extenderse, pudieran sobreescribirse en este caso, necesitaríamos también utilizar la palabra reservada open en esas funciones. O si directamente quisiéramos que esta clase person no se pudiera implementar, podríamos hacer una abstract class. Y las abstract class por defecto son abiertas, pero obviamente no se pueden crear instancias de las mismas. Vamos a volver atrás con todo esto porque ahora te voy a explicar de forma muy rápida cuáles son los controles de flujo dentro de coding. Tenemos el típico if, imaginemos que, si aquí por ejemplo queremos hacer si p.h es mayor que 15, que imprima el p.name, el h este tiene que ser público, que antes lo hice privado, podríamos hacer o bien en una línea o bien abrir llaves y crear un bloque con lo que queramos hacer dentro de ese if. Este if es bastante habitual, de la misma forma podemos tener un bucle for, imaginemos que tenemos una lista, val list igual a list of, y creamos un listado de enteros, 1, 2, 3, 4, 5, podríamos hacer que, por cada uno de los elementos en la lista, que los imprimamos en la consola, por ejemplo, printLine, x. Si lo que queremos hacer es un for iterado, con el típico de for i igual a 0 y menor que lo que sea y más más, lo podríamos hacer pero es un poco diferente. Tendríamos que utilizar una cosa que se llaman rangos en coding, que sería for i in, y le decimos desde 0 hasta el tamaño de la lista, list.length, list.size, menos 1. Y aquí ya podríamos hacer lo mismo que antes, por ejemplo, print de list de i, para poder acceder al componente específico de ese punto de la lista. Esto es lo que se denomina rangos, si los rangos por defecto son cerrados, por eso he tenido que hacer aquí list.size, menos 1, pero existe una función que se llama until que nos permitiría hacer lo mismo pero simplemente llegando hasta el list.size porque es abierto por la derecha. Aún así, esto no nos lo recomienda y nos recomienda mejor que utilicemos la versión anterior. Normalmente el for iterado no se va a utilizar en coding porque hay muchas alternativas más limpias que utilizarlo. Pero bueno, que sepáis que existe. También tenemos, por supuesto, el while, el do while, do lo que sea, while se produzca una condición. Y también tenemos uno un poco más especial que es el when. El when vendría a ser como el, si bien es dejado por ejemplo el switch, pero es bastante más potente. Podemos hacer cosas como por ejemplo, whenp.h, por ejemplo, cuando va desde 0 hasta 10 que haga print line 10 cuando va desde 15 hasta 20 aquí tendríamos que poner in para decir que está dentro de ese rango 20 y else que sería la rama para finalizar todas las posibles opciones print line not found lo que sea. Por ejemplo, que esos elementos, estas opciones no son válidas para este rango. Una cosa interesante tanto de los if como de los when es que pueden actuar como expresiones. Es decir, que aquí en vez de realizar una acción final podríamos devolver un valor. Por ejemplo, 20 o 10 20 y menos 1 para definir que esto es un valor no esperado. Y esto lo podemos asignar a una variable val-resort. Lo mismo podemos hacer con un if val-res if p.h mayor que 10 que devuelva por ejemplo true y else que devuelva false. Obviamente esto es hay formas más sencillas de escribirlo, pero para que veas que el if puede devolver un valor y podemos guardarlo como una expresión. Y por último, por revisar a grandes rasgos las colecciones, las colecciones en coldin tenemos las listas, los mapas, los sets y las secuencias que no vamos a entrar en ellas porque son un poco más avanzadas. Las listas lo que definen es una serie de elementos, los sets igual solo que no admiten repeticiones, es decir, si añadimos dos veces el 1 suelo existirá una vez y los mapas los típicos de clave y valor. Para crear una lista lo podemos hacer con una serie de funciones extra que nos dan que son como por ejemplo estas, list off y lo que hay que tener en cuenta dentro de las colecciones en coldin es que por defecto también son inmutables. Yo no puedo hacer aquí list.add y añadir un nuevo valor porque esta colección es inmutable. Si yo quisiera utilizar una colección mutable tendría que hacer mutable list off y ahora ya sí que existen los métodos como add, como remove, etc. Así que ten en cuenta que normalmente las listas las utilizarás como inmutables y lo que te he comentado lo ideal es hacer tu código cuanto más inmutable mejor porque será más predecible el número de estados que puede tener y si por ejemplo yo quiero concatenar a una lista un nuevo valor podría hacer val list2 igual a list más 6 esto por detrás se va a crear una nueva lista que va a añadir ese nuevo valor a los valores originales de la lista anterior así que mediante operadores muy sencillos podemos seguir realizando esas operaciones pero que tengamos en cuenta que eso va a generar una nueva lista de tal forma que la lista original no se vea afectada y si se está usando en otro sitio no va a haber resultados impredecibles así que esto es todo lo que te quería contar así a grandes rasgos sobre colding para que tengas una idea principal si ves que hay algo que te falta dímelo y puedo crear vídeos extra sobre ello pero de momento vamos a tratar solo esto una última cosa que te quería contar antes de que se me olvide son las data classes que eso sí que lo vamos a utilizar y que me parece interesante que lo conozcas desde ya vamos a borrar esta clase developer si recuerdas cuando nosotros imprimíamos aquí la persona greenline esto nos estaba devolviendo un valor que no es nada legible porque no nos está dando información sobre el contenido que hay dentro lo que podemos utilizar es un tipo especial de clases que se llaman data class que nos dan ciertas funcionalidades extra la primera de ellas es que el método toString que tiene todas las clases dentro de colding nos lo sobreescribe y si te fijas ya está devolviendo un valor bastante más legible y que podemos imprimir sobre todo para nuestros propios test para nuestros propios blogs podemos imprimirlo y ya tenemos mucha más información pero además esto lo que hace es sobreescribir el método equals de tal forma que si dos objetos tienen los mismos valores en las propiedades nos va a devolver true por defecto si esto fuera una clase normal aunque los valores estos fueran iguales nos devolvería false esto nos va a ayudar mucho a simplificar la tarea cuando estemos tratando con datos y con entidades así que también es interesante que lo conozcas así que aquí lo dejamos espero que te haya sido muy interesante esta introducción sobre colding y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!